Doofenshmirtz malvados y asociados Y por inoportuno, quiero decir completamente oportuno Me dirigí a vaciar un contenedor completo de Alok En la fábrica de pañales para adultos del área limitroce ¿Y qué es Alok? Te preguntarás Lo opuesto de la cola Unas cosas de esto harán que todo se derrube ¿Ves? ¡Admira! Agente P, agente P, debes abortar tu misión actual Hay algo mucho más importante que Doofenshmirtz Hola, aquí estoy, ¿puedo irte? Nos veremos en los cuarteles, monograma afuera Bien, bien, tienes algo más importante que hacer Pero no quiero saber por qué quiero destruir la fábrica de pañales ¡Es una increíble historia! Oye, esto también será historia un día Me acerco a mi objetivo Con ver el ornitorrinco fuera del escenario, ¡nada me detendrá! La fábrica de pañales Estaré sobre el blanco en exactamente... Eh, cinco mil Ay, oh no, esto no será por arriba, vamos a ver Ay, por favor, quiero vivir, quiero vivir ¿Qué? ¡Estoy vivo! ¡Yujú! Ay, que odio, perra, el ornitorrinco, aunque no estuviste involucrado en este ple...